¿Has tomado café? ¿Has tomado café? Algún día hay un dibujo Las 12 y 20 de la mañana Hoy me he levantado más tarde de lo normal Ayer me lo pasé muy bien Pero pasé frío porque estuvimos en el exterior Y me dejé la chaqueta en casa Allí me dieron una manta Llegué a casa como medio No sintiéndome de todo bien Entonces me fui a dormir Nada más llegar Básicamente hablé un rato con Pau Le conté y me fui a la cama Y esta mañana me he levantado A las 10 de la mañana O sea, se levantó Noah Le di el pecho Pau se lo llevó y normalmente Pues uno de los dos se queda Como 20 minutos más Como mucho una hora más Cuando ha vuelto Pau a traer a Noah Para dormir Digo, en serio ya se tiene que ir a la cama Y me ha dicho Sí, son las 10 de la mañana Total que a las 10 y cuarto o así Me he levantado Me he puesto a terminar el vídeo A subirlo y a todo Son las 12 y 20 de la mañana Me tengo que preparar la clase de barre Y básicamente a las 3 y pico Tengo que estar saliendo de aquí Porque a las 4 tengo que estar en el estudio Y siento abrir el vídeo Así de ansiosa Pero Como que tengo un montón de cosas que hacer Y no sé cuándo os voy a grabar el vlog Así que bienvenidos a un nuevo vlog En el que no ponemos el árbol de navidad Y en el que Vamos corriendo Una cosa detrás de la otra Acabo de terminar el vídeo Sigo en pijama No he desayunado ni siquiera Me he tomado el café Pau ya estaba preparando la comida Y yo me voy a poner a estudiar Así que me vais a acompañar En mi estudio de barre Estoy muy contenta Porque he subido el vídeo De decorando nuestro dormitorio Y es De mis vídeos favoritos Porque estoy súper contenta Con cómo ha quedado Plan de que Entras en el dormitorio Finalmente Ya tenemos un dormitorio bonito Sí Entras en el dormitorio Y te da alegría Sobre todo por la noche Con las 3 lamparitas encendidas Es un gustazo Pero todavía queda Todavía queda el salón Sí Pero Poco a poco ¿Prefieres que me vaya A estudiar a otro sitio? Vale Escúchame una cosa ¿Qué? No va a comer Lo de las lentejitas Lo voy a poner en la pasta Con las lentejitas Vale ¿Le guardo su frito O lo guardo todo para nosotros? Yo le guardaría su frito Si hay mucho Le guardaría Normalmente lo que hago para Yo creo que porque Antes también igual Me sentía más insegura Digo antes Cuando empecé a dar clase Entonces me gustaba Traer lo que escribía Como mi clase Me gustaba traérmela Al estudio Por si se me olvidaba Por si me quedaba en blanco ¿No? Como ahora ya Confío mucho O sea Claramente la práctica Te da También seguridad Y como Pues eso Te sientes más segura ¿Qué es eso? Ahora mismo lo que me hago Es un Excel Con un montón de pestañitas Y las pestañitas Y las pestañitas son las fechas Y así sé que no voy repitiendo Ni clases Ni ejercicios Ni nada Y como que he estado Un mes lejos Sin dar clase Ahora voy a repetir Clases que di antes O sea que di básicamente En octubre Así no me la tengo que estudiar Desde el principio Y es solamente refrescarla Pierdo menos tiempo En preparármela Estoy como haciendo un mix De ejercicios Que ya he dado antes Me la voy a estudiar Voy a elegir la playlist Con eso Espero estar lista Al menos en una hora O menos En media hora O en una hora Vamos a ver lo que tardo Pau me voy a la habitación Acabo de mirar De probarme la clase Ahora voy a elegir la playlist Y creo que la voy a hacer Y así ya hago algo de ejercicio Así que voy a quitarme el pijama Que ya es hora Es casi la una Y voy a hacer la clase Antes de comer Me va a venir muy bien Lista Fueron, 2 pounds Hits down For two Lift up For two Hits down Step up Tuck side to side Down Tuck Right, hold Then left, hold Hits right Then left Down Then up Hold it low Twist And twist You have ten more pounds Get ready Come with me This is one Two Three Lower the heels Two pounds Then up Two pounds Lower the heels Lower the heels One Two Three Four Five Six Left like behind you Ya estoy Pau, ¿qué hora es? Las dos menos diez Genial Hola, niña Acabo de terminar la clase Estoy sudando Y eso que no he usado Ni bola, ni pesas Ni ninguna equipación Pero estoy Destrozada Me acaba de preguntar Pau, ¿comemos ya Son las dos? Y es como Necesito ducharme al menos Y bajar un poco O el haber hecho deporte Recién Había hecho deporte Es como no me entra la comida El cubo que veis en la ducha Es que Todavía tengo la ropa En agua Jabón y cosas de estas Y todavía no he puesto la lavadora Y no sé si me dará tiempo Hacerlo antes de irme Porque me tengo que ir de aquí Literal A las tres y veinte Y me queda como Una hora y media Así que nada Voy a la ducha Y a comer Estoy pipando aunque sean Las dos de la tarde Enseñamelos El de la sala Muy bonito Tesa Este es casi todo Creación mía Las cosas Están blancas Están hechas Por ti Son de ganchillo Son de ganchillo Si no son de papel No son de ganchillo Tesa Ya me puedes estar Haciendo mi decoración También Te la paso cuando quieras Y las bolas blancas También son hechas Precioso Tesa Me encantan Bueno Esto regular Tesa Esto no me encanta Pero esto sí Y este Ahora Este es para Para que Se pueda tocar Este es para que Lo pueda tocar Pauito Sí Porque es Tal cual Lucecitas de colores Sí Y luego Todas las figuritas Son de madera Las tenía ya con ellos Este es muy bonito Me gusta la figurita Ya ya Pero me dijiste Que este año Igual no decorabas No Sí Que Sí No sé Qué dije Del árbol de navidad Por Pau Que me lo tocara Algo así Comente Has puesto de todo Tesa Has puesto hasta en el balcón Bueno En el balcón Son Del año pasado Que las compré Son solares Muy bonitas No es que nada No va a ver Diciendo del año Canulo Son solares Diste No Eres tuyo Creo que te lo imaginas La camita La tenéis en la sala Pero no Sí Sí Al lado Donde como Hace más cosas malas Pero come bien Come bien Sí Pues Ya he jugado por la comida No al ladrar De sube ¿Qué hora es ahí? Te sube La son de cuarto Llegará un momento Pero podré Pues Hemos comido Hasta un rato Jugando con Noah Y ahora Voy a estrenar Calcetines de barre Mirad que monos son Voy a prepararme Un café A arreglarme un poco ¿Qué? No hay leche ¿En serio? ¿Y ahora qué? Son buenísimos Me está diciendo Pau que no hay leche Así que no me voy a preparar Ningún café Voy a peinarme un poco A ponerme algo de color En la cara Y me voy para el estudio Porque hoy es viernes Y habrá bastante tráfico Y así llego antes Y estoy allí tranquila Maquillaje Teléfono Móvil Calcetines Antes me he puesto Los calcetines Y mentira No me los pongo Hasta llegar allí Así que Nada Me voy para el estudio Con suerte No pillo mucho tráfico Ni a la ida Ni a la vuelta Y puedo pasar algo Del día Con Noe Con Pau Que siento que hoy He estado todo el día En el ordenador Editando Preparándome la clase Y ahora Ya me voy Adiós No me voy a ir a la vuelta No me voy a ir a la vuelta No me voy a ir a la vuelta Cuando te amo Errollar Yo me voy a ir a la vuelta Moble dos clases y hasta luego. Hoy nos acaba el trabajo. Tengo que sacar esta ropa que también está desteñida y meter la otra para quitar el producto químico. Ahora lo porto. No tengo espacio en los rumores. Las 10 de la noche y estoy quitando el vídeo de mañana y justo digo, espero que os haya gustado este vídeo un poco atropellado, porque fue un día atropellado, porque me enteré por la mañana que tenía la cena por la noche y fue como todo así. Y el día de hoy ha sido igual. O sea, pienso que estaba todo el día. Digo, ¿cómo hubiese sido el día si Pau no se hubiese podido quedar con no? No hubiese podido hacer nada de lo que he hecho. Como ayer no edité porque me fui a la cena. Esta mañana he estado editando un montón. Luego preparando la clase, hice mi clase, comimos, me he estado un ratillo con ello y me fui. Volví, he estado un ratillo con ello, me he ido a la ducha, me he puesto a editar. Y solo a las 10 de la noche todavía no he cenado. Justo me he puesto con la lavadora porque quería quitarle un producto químico para poder echarle el siguiente producto químico. Aunque este producto químico ha funcionado bastante. Ayer pensaba que no, pero habiéndolo dejado ayer, pues eso, como más de 24 horas que ha estado ya, sí que ha funcionado. Quiero que se vayan más las manchas, así que lo voy a intentar otra vez. Y nada, ahora voy a cenar con Pau. Ahora sí que hoy ha sido un día de trabajo 100% conmigo. Ahora voy a cenar con Pau que tenemos dos menús. Tenemos ensalada, porque esa es otra. Esta mañana ni desayuné con el pum 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 pum, que es que se me dio la hora de comer. Yo quería tomate, quería una ensalada fresquita buena de tomate y también quería algo de proteína porque hoy solo he comido la pasta, que sí que lleva proteína, pero como que quería una comida que no fuese pizza sin más. Y Pau sí que ha querido seguir con su tradición de pizza, así que él tiene pizza. Mirad qué pintón la pizza de Pau. Seguramente te robe un trozo. Y nada, tengo bastante, bastante hambre. Mis clases han ido súper bien. Así que por mucho que me gustaría contaros cosas más interesantes. Literal que mi día ha sido lo que habéis visto. Ni más, ni menos. Cuando no está grabando, es que no he hecho otra cosa que no seáis. Dos horas que he estado con vosotros. Una mediodía y otra cuando he vuelto. Y ahora vamos a ver una peli al ser posible de Navidad. Y con esto y un bizcocho me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Me callo, quiero descansar. Nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.